6 recomendaciones de las que nadie te habla para el uso y cuidado de tu tarjeta del banco del bienestar Hola amigos de adultosmayores.online y mejoresconvocatorias.net Recientemente muchos adultos mayores y personas con discapacidad que se registraron en alguna de las pensiones del bienestar han estado recibiendo sus tarjetas del banco Y como para muchos es su primera tarjeta de débito les queremos compartir 6 recomendaciones de las que nadie habla para el uso y cuidado de tu tarjeta del banco del bienestar pero nosotros te las compartimos con mucho gusto Número 1. Verifica tus datos Checa que en la tarjeta y en el sobre con el que te entregaron tu tarjeta tus datos sean correctos sobre todo tu nombre, dirección y teléfono Esto es muy conveniente ya que de lo contrario podrías tener problemas al momento de realizar operaciones o disponer de tu dinero Número 2. Firma tu tarjeta al reverso una vez que la recibas Después de abrir el sobre que contiene tu tarjeta despréndela del cartón y en la parte posterior encontrarás un rectángulo que tiene 3 números En ese espacio firma tu tarjeta como en tu credencial de elector La tarjeta una vez firmada es intransferible Número 3. Conserva los documentos contenidos en el sobre con el que te entregaron tu tarjeta Considera que estos te podrán servir para aclaraciones posteriores o incluso para tramitar su sustitución en caso de robo o extravío Número 4. Protege tu tarjeta del bienestar Tu tarjeta es la llave para acceder a los recursos de tu pensión por lo que la debes cuidar celosamente incluyendo los datos registrados en ella como el número de la tarjeta, la fecha de validez y el código posterior No los compartas con nadie Número 5. Si no vas a usar la tarjeta mejor resguárdala Saca la tarjeta solo cuando la vayas a usar para retirar o consultar saldos Si no la usas no la lleves contigo Guárdala en un lugar seguro Número 6. Si extravías o te roban tu tarjeta del Banco del Bienestar repórtala inmediatamente En caso de robo o extravío de tu tarjeta podrás reportarla desde cualquier parte del país al Centro de Atención Telefónica del Banco del Bienestar al número 800-902-1000 Repetimos, 800-902-1000 Recuerda que en este caso deberás informar al número de tu tarjeta mismo que se encuentra en los documentos contenidos en el sobre que contiene tu tarjeta Por eso es importante que los conserves en un lugar seguro para cualquier trámite Adicionalmente deberás informar sobre esta situación al módulo del bienestar que te corresponde Llevando tu expediente con los siguientes documentos Identificación oficial Acta de nacimiento Corp de impresión reciente Comprobante de domicilio y un estado de cuenta que puedes pedir en el propio banco Recuerda suscribirte y activar la campanita Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!